Los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Antioquia se unieron al paro indefinido que decretó la sede nacional. Exigen estabilidad laboral y aumento de salarios. Aseguran que desde hace más de 10 años no les suben los sueldos. Son más de 530 empleados los que se han acogido al paro en Antioquia provocando un cese de actividades en todas las sedes municipales del ICBF. Al paro indefinido se sumaron trabajadores de planta y algunos contratistas, inconformes con supuestos incumplimientos. Estamos aquí en esta lucha precisamente para la reivindicación laboral porque tuvimos un acta de acuerdos hace algunos años con el ICBF y hasta el momento no se nos ha cumplido precisamente lo que se pactó en ese acta de acuerdos. Denuncian que en mayo de 2015 se firmó un acuerdo donde se les prometió el aumento de dos grados en la escala salarial y mejores condiciones laborales para los contratistas. Pero según dicen, al día de hoy todo se quedó en el papel. Ahí están los contratistas todavía con su inestabilidad laboral. Hay contratistas a tres meses, a seis meses. Usted como contratista, señor periodista, ¿qué proyecto de vida puede emprender como contratista a tres meses, a seis meses? Apuesto a que usted ni siquiera es capaz de casarse. Porque ¿cómo se va a casar con un contrato a seis meses y con una vida de contratista? Usted no puede establecer proyectos de vida. El paro lo adelantan de manera pacífica, incluso ambientando las largas horas de estadía frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un momento, yo diría que de verdadera unión alrededor de la causa común que nos une a todos y es la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y el reconocimiento de estos por parte del gobierno nacional. Según el sindicato, paros como este se llevan a cabo en diferentes regiones del país, tales como Bolívar, Boyacá, Cesar, Risaralda y Caldas. Calculan que ocho mil trabajadores cesaron sus actividades.